Una llama que ilumina a todo el que se aproxima en tu vida va calando y te vas enamorando Ningún sueño puede solo llegar nunca a su destino hacen falta compañeros y corazones unidos Entra y rompe los esquemas con tus alas volarás mezcla y pinta con valores y mil rostros cambiarás Echa ya fuera tus miedos, no hay destinos imposibles, esa fuerza vive dentro, no la hagas invisible Como aquellas mariposas que se juntan al volar regalándole nuestras alas al ángel Somos barcos que se inventan nuevas rutas en el mar en un sueño que no puede robar nadie Abrir la ventana, mirando al mañana, danos la fuerza pa' seguir, danos las ganas El mundo es tu casa, invita a que entre, aguarda la vida, experimenta sueña y sede Hace falta la ternura y alas para ver la luna, volverás el niño para ver a Dios Ilumina tu camino, tú decides tu destino, somos faro que te alumbra, dando luz a tu penumbra Imagina creas alta y despliega bien las alas y una puerta se te cierra, cobre y abre la ventana Transparente como el agua, la luz del color del alba, acortando las distancias que separan nuestras almas Abriremos horizontes, buscaremos nuestro norte, no habrán puertas ni cerrojos que nos paren y nos corten Como aquellas mariposas que se juntan al volar regalándole nuestras alas al aire Somos barcos que se inventan nuevas rutas en el mar, en un sueño que no puede robar nadie Abrir la ventana, mirando al mañana, danos la fuerza pa' seguir, danos las ganas El mundo es tu casa, el mundo es tu casa, invita a que entre, agarra la vida, experimenta, sueña y siente Hace falta la ternura y alas para ver la luna, volverás el niño para ver a Dios Abrir la ventana, mirando al mañana, danos la fuerza pa' seguir, danos las ganas El mundo es tu casa, invita a que entre, agarra la vida, experimenta, sueña y siente El mundo es tu casa, invita a que entre, agarra la vida, experimenta, sueña y siente El mundo es tu casa, invita a que entre, agarra la vida, experimenta, sueña y siente Hace falta la ternura y alas para ver la luna, volverás el niño para ver a Dios Abrir la ventana, mirando al mañana, danos la fuerza pa' seguir, danos las ganas El mundo es tu casa, invita a que entre, agarra la vida, experimenta, sueña y siente ¡Gracias!